¡Venga, que se vea Juanjo! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Saltando! ¡Pedro! ¡Eh! ¡Mirando a la cámara! ¡Mirando a la cámara! ¡Venga ahí! ¡Eso! Vamos a hacer cosas de este tipo. Por ejemplo, voy a decir, flexiones en el suelo. O por ejemplo, voy a decir, tocaros las orejas, caderas, rodillas, tal, ¿vale? Cosas de esas. O sea, yo voy a decir, cuando estemos, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y el juego consiste en lo siguiente. Vais a estar haciendo algo de actividad física, algo que decidamos. Y diré un color. ¿Hay alguien de altónico? Vale. ¿Hay alguien de altónico para que él colocara los tapones por orden y supiera cuáles son los rojos, verdes y... 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 Y hace lo solo. Y la planta diga. ¿Vale? 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 ¿Y el que coja el tapón tiene derecho a coger el balón y darle al compañero un balón? ¡No se le dan patadas! No se le dan patadas, se cogen con la mano. ¡Silencio! El que no ha cogido el balón puede huir. ¿De acuerdo? Y el otro tiene que intentar darle. Pero... Por coger el tapón tienes un punto. ¿Vale? por coger el tapón y darle al compañero dos puntos si cuando has cogido el balón y le vas a dar al compañero él la coge él se lleva los puntos dos puntos si cuando yo voy a lanzar estoy tan ansioso por darle que me voy detrás de él y paso los dos pies de la línea esa los dos puntos son para él puedes pasar la línea con un pie y si decidimos y si para él para él o sea, pero te van a hacer todo lo mejor del juego, eh la ventanilla de la elevación hasta el otro lo tenéis que daros a uno venga y tenéis que quedaros en vuestro sitio cuando empezamos con Javi venga mirando aquí para cámara que se vea bien y que ven hay que saltar hay que saltar vamos saltar a la línea negra saltando venga así venga pero con fuerza venga vamos oye oye que acá hay en segundo de carrera de actividad física que está en el derecho hombre que está en el derecho no me llamo eh, agente rojo oye que acá hay en segundo de carrera ¡oh! 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 vamos a ver vamos a ver ponla en el suelo con dos con dos flexiones venga vamos una dos hay que bajar una dos 3 Bien, que amarilla, ¿qué me pasa? Que no es como plancha Venga, 1, 2, vamos 1, 2, 3 Venga, vamos 1, 2 Oye, aquel que no sube De blanco ¡Blanco! Venga, vamos Volvemos, rápido Venga, María, ¿qué te pasa? Coñón, ya me está doyendo a mí Tática de blitz sin querer, ¿no? Si luego me haces sangre por ahí Ya sabes que es que es que es ¿De quién puede ser? Vamos a repasar un poco anatomía, ¿no? Sentadilla No, anatomía, venga, vamos Nos tocamos los tobillos Orejas, rodillas Tobillo Orejas Rodillas Cadena Tobillo Ojo Oreja Tobillo Rodilla Oreja Tobillo Ojo Oreja Rodilla Cadera Tobillo Oreja Rodilla Cadera Blanco Ojo 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 ¡Venga, la bola puesta, vamos! No, no, está bien, está bien. Ahora sí, está bueno aquí. Venga, eh... ¡Burpi! Sé que a Burpi es lo que os gusta. ¡Burpi! ¡Burpi, venga! ¡Venga, vamos, Burpi! ¡Venga, vamos! Hay que hacer fondo en el suelo, saltar, venga, más rápido. ¡Venga, vamos! Esa flexión es en el suelo y ese salto. Saltar es levantarse en el suelo, no quedarse pegado. ¡Venga, vamos! ¡Bien! ¡Bembe! ¡Bembe! Juan, Juan, los dos puntos para ti. No puede coger la bola si no ha cogido el tapón. Cuando ha dicho el verde, ha dicho, lo tengo yo. Vale, venga. ¡Yampi! ¡Venga, Yampi! ¡Venga, Yampi! ¡Yampi! ¡Yampi! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Mirad! ¡Kiraos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Saltando todo! ¡Eh! ¡Que amarillo, saltando! ¡Eh! ¡Que se vea, vamos! ¡Saltando, que saltáis muy poco! ¿Qué pasa? ¡Azul! 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 ¡La raza! ¡Azul! ¡Rofo! ¡Mátalo! 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 ¡Tío, qué raro! ¡Mátalo! ¡Venga, vamos, bloqueamos el ámbito! ¡Venga, vamos! ¡Tobillo! ¡Venga, preparados! ¡Venga, tobillo! ¡Rodilla! ¡OOOOF! ¡Tobillo! ¡Rodilla! ¡Cadera! ¡Tobillo! ¡Rodilla! ¡Ojo! ¡Oreja! ¡Tobillo! ¡Oreja! ¡Tobillo! ¡Cadera! ¡Rodilla! ¡Oreja! ¡Bene! ¡Eh! 5-3 5-3 Venga Sertadillas 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 No, por Dios, eh Bájalo su... Eso, venga, vamos Oye, por allí, que parece que alguno no ha bajado su vida Bajando más, venga Bajando más Bajando más A ver si de ahí en la blanca ¡Panoma, paloma! ¡Panoma! ¡Vale! Eh... parados Eh... de la fación Venga, vamos Por favor, todos los tapones, y los tapones